Hola, soy Eliazar Cobos, gerente del Grupo ProCAD. Como responsable de prácticas del Máster de la Universidad de Málaga en Fabricación, sé que muchas empresas están deseosas incorporar a su plantilla profesionales que sepan modelar y hacer planos para fabricación de los componentes que diseñan. En el curso básico de SolidWorks te enseñaremos cómo crear modelos 3D para ingeniería, hacer ensamblajes de varios componentes y hacer planos con esos ensamblajes y piezas que sirvan para poder fabricar en cualquier tipo de industria tu diseño. Te esperamos para que te conviertas en un gran profesional.